Hola, buenas a todos, hoy les traigo la review de Path of Exile El juego que tendría que haber sido Diablo 3 Que hay que coger un poquito del mercado de los action RPG Y bueno, vamos a ver un poquito como es por encima Voy a crear mi personaje, lo voy a dejar creado para cuando en un futuro Puedo hacer vídeos más largos, pues haremos como una especie de guía de vida de mi personaje Bueno, he estado mirando todos y el que me convence ahora mismo es este, el duelista No sé, me ha gustado la forma de jugar A ver nuestro super nombre Y vamos a ver que tal A ver, comento un poquito como va el juego, tiene algunas cosas que me han hecho mucha gracia Las skills, las habilidades pasivas, todo eso me ha gustado mucho Bueno, veis, gráficamente está todo al mínimo porque sabéis que mi ordenador no da para más Y bueno, gráficamente no estaba nada mal la verdad Bueno, estamos con este, continuamos, este se lo come Vale A ver, me matáis un momentito Vale Vale Como veis aquí, si ponen, dejamos presionado Alt Veremos las cosas que hay en el suelo Estos son skills Y estos son armas, ¿no? Vale, las cosas que son, que no tenemos nada equipado De momento, por lo que he visto, se te equipa automáticamente Vale, ¿qué es esto? Aquí, como vemos arriba, son las skills Que se constan en forma de piedra Me ha gustado muchísimo este sistema En cada arma, accesorio, escudo, en todo Hay diferentes juegos Pues, cogemos la skill y la ponemos en el juego correspondiente ¿Veis? Y ahora tenemos otra skill activa aquí abajo, como habéis visto ¿Cómo que significa esto? Pues que tenemos una combinación ingente Y una cantidad brutal de skills ¿Qué más? Pues bueno, ves, aquí tenemos Siempre que demos a Alt Se nos abrirán las Veremos lo que hay en el suelo Y lo que nos interese ¿Ves? Nos los vamos poniendo Cuando es mejor O no tenemos nada Ahora mismo no sé deciroslo Se desactiva automáticamente Si no, tenemos que activarlo Que equiparnos nosotros Bueno, aquí, pues, podemos poner las skills Podemos ponerlas Y que podemos poner esto en la Q, por ejemplo Hacemos así Y está puesto en la Q Y hace el ataque en la Q Si no, pues en el botón derecho De momento vamos a dejarlo en el botón derecho Que no molesta Bueno, a seguir vamos a buscar algún enemigo ¿Veis? Aquí tenemos enemigos Bueno, pues nada Esto es como toda actividad RPG Vamos matando Estas son las primeras misiones Que los enemigos no tienen ninguna dificultad Vamos dando Vale Cuando usamos la skill Y después matamos al enemigo A ver Vamos a matar a este Vale Vale Veréis que ¿Veis la barra? La barra esta Que no puedo señalarla Que en 12-70 La skill va consiguiendo Fuerza Y Cuando llegue hasta el 70 Subirá al nivel 2 Nuestra skill Por lo tanto Pues será más poderosa Para subir de nivel Necesitamos nosotros Un nivel Para que suba la skill de nivel Nos va a subir Porque si Ajo nos pide nivel 3 del personaje Y No sé Y 40 de 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 cojo y ahora veo si me las he equipado no las he equipado o necesito están identificadas hay que identificarlas, pues para eso usamos el cacharro este picamos encima y se identifican automáticamente y vemos lo que nos dan y nos las ponemos muy bien, vamos a ver si subimos el nivel y les enseñó las habilidades pasivas que me ha hecho muchísima gracia eso vamos al medio nivel está aquí en área bastante bien con lo que veo a ver si hay algo por el suelo vamos presionando alt porque las cosas en el suelo yo creo que eso tendrían que mejorarlo cuesta mucho verlas no voy todo el rato presionando pero cuando va andando un poquito yo ahora no lo vería pero si como le hemos dado al alt pues si lo vemos ya estamos a puntito de subir esta barra de aquí abajo nivel 1.96 nos falta en nada 17 baneamos subir de nivel lo mandamos a esto fuera fuera ataque en área veis esto que ha salido aquí esto es lo que falta para subir de nivel a nuestra habilidad cuando falta poquito nos sale aquí arriba para que lo tengamos en cuenta y ahora donde estamos en final fantasy 10 no estamos en el mismo juego que es esto son las habilidades pasivas como veis cada vez que subimos de nivel nos dan un punto restante creo que nos dan de otra manera porque hay 108 puntos disponibles y nosotros vamos cogiendo una ruta por ejemplo por aquí subiríamos en la velocidad de ataque y por aquí haríamos más daño a melee claro aquí tenemos que decidir porque después vamos mirando que entrenos por aquí por aquí tenemos más armadura por aquí tenemos para disparar con flechas aquí tenemos más 30 más destreza todo esto es destreza esto es fuerza más fuerza aquí tenemos 12% con uno de una mano escudo bueno hay que mirarlo todo bueno pues vamos a coger esto ¿no? si es física de la magia veis y ya esto ya lo tenemos desbloqueado pues ahora podemos ir por aquí o por aquí por donde nosotros queramos y continuamos y cada nivel nos dan una en cada nivel nos dan un punto en principio son 108 pero no creo que haya 108 con niveles yo creo que de alguna manera se pueda conseguir más puntos ahí podemos subir el nivel a ver no hay algo por el suelo por aquí ya viene el primer boss que mira aquí está que es bastante facilito siempre hay que ir con cuidado no podes ir a saco que te mata poners un poquito oh que se enfade que se saca la espada es que veis estas pocioncitas aquí abajo le damos y la poción se pone poquito a poco no va a saco como diablo que era tope de falso que tú le dabas y te ponías toda la vida de una poción y como si no te hubiese pasado nada eso era muy falso lo pone poquito a poco se pone y este lo matamos muerto veis aquí ya ha subido de nivel que me pide nivel 2 simplemente me pide nivel 2 le damos y la tenemos a nivel 2 y aquí nos ha soltado muchas cosas pues lo cogemos todo un gran fallo el inventario es pequeñísimo no hemos cogido casi nada y ya casi no podemos ya casi no podemos llevar nada que me pide esta 20 destreza no tengo así ya me la puedo poner pero el problema es que no podemos ponernos esto porque veis son azules aquí nos podemos poner vale lo ponemos en el casco y si seguimos teniendo la skill vale esto es lo que lleva el tío este vale esto lo vamos a identificar más que un mana vale no no me va bien y esto no ni lo identifico vale no hay dinero ahora os enseño lo que es el dinero ábreme vale y ya hemos acabado la primera quest mira puede haber bugs es una beta abierta o sea que va a haber muchos bugs pero de momento esto es el principio y bueno no hay mucho fallo vale aquí están los skills que tenemos continuamos aquí tenemos nuestro cofre va a guardar nuestras cositas mira hay un botón si mira un botón para ponerlo rápidamente lo guardamos todo creo que se que se comparte con otros con otros con otros no estoy muy seguro no todo amarillo no mierda bueno pues aquí tenemos otra skill que nos dan de WTF One Strike esto me gusta de más pinta vale van a poner esto me voy a comprar me voy a coger como recompensa como se compra te piden scroll de wisdom que es esto esto es la moneda esto es la moneda del juego todo te pide scrolls de wisdom y los scrolls con cada X se convierte en algo más más valioso y eso cada X se convierte en algo aún más valioso y así sucesivamente vale ya tenemos otra habilidad nueva veis aquí como yo veo muy incómodo darle a la rueda para adentro me la pongo la Q esto no tengo la Q aquí me pongo nada y ya está ya tenemos y ahora nos piden pues nada seguir con las misiones vamos por aquí vamos a probar la nueva skill y lo dejaremos por aquí veis gráficamente para estar todo al mínimo no está nada mal la verdad contando lo que puede ofrecer estos juegos uff que me llevan vamos me he atacado dos veces vale mola vale vamos a ir porque esto ya son a ver vale voy a matar pues bueno ya están muertos vale a ver se me ha saltado algo esto no llego ya le he recordado eso y bueno este es el juego es tipo diablo está bastante bien os voy a dejar abajo en la descripción el link para que lo descarguéis y lo probéis a mi me está gustando bastante este personaje no lo voy a tocar y si cuando pueda hacer los vídeos más largos pues seguiré grabaréis y seguiré con las misiones y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy que paséis todos un buen día y hasta la próxima no lo voy a hacer no lo voy a hacer